hola amigos y suscriptores del canal sonido chino rd, bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a hacer el video de la nueva caja de medios que mande a hacer si ustedes no me recuerdan un video anterior les dije que estaba sin medios ya mande a hacer la cajita, ya me la entregaron pues ya ustedes saben, vamos con el logo y retornamos con el video antes de continuar con el video te invito a que te suscribas al canal, que activa la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un nuevo video también te invito a que me sigues en mis redes sociales tanto como facebook e integra también tengo una aplicación de peligro que se llama Penny Mio HD donde tengo contenido de entretenimiento, les voy a dejar el link aquí abajo para que la descarguen también recuerdo que todavía tengo este equipo de ventas me queda la consola samsung, la consola amplificada samsung también me queda un maximizador BBE362 el compresor DBX1046 el amplificador Gemini el QCC RMX850HD el QCC RMX1450 también me queda el amplificador MTE esos son los equipos de ventas que me quedan, ahí están apareciendo los números de contacto para que ustedes se comuniquen conmigo en caso de que quieran uno de tu equipo pues bueno amigos, pues ahora si les voy a mostrar la nueva caja de medios y altos yo voy a utilizar en mi equipo pues bueno amigos, aquí lo tenemos esta es la nueva caja que mande hacer como ustedes pueden ver viene de dos bocinas esta hecha de las dos bocinas 15 que son estas dos que tengo aquí ustedes pueden ver aquí en redes se les conoce famosamente como kitipo o chuchero lo usan mucho en vehículo en vehículo pero lo que usan en los vehículos son de 12 de 10 máximo de 12 no pasa ya de de ese tamaño lo mío lo mande hacer a 15 aunque hay mucha gente que dice que a 15 eso no da resultados pero eso depende como tu lo mande hacer eso depende de la medida este ya hice una prueba porque no pude aguantarme la fiebre ya hice una prueba subí un video a a facebook ahí está la prueba con una sola bocina y un solo tweet y eso suena suena bien suena con alta calidad y da mucha media una sola nada más ahora lo que vamos a hacer es que vamos a lo vamos a ir haciendo por partes va a haber una serie de dos o tres videos hoy lo que vamos a hacer es que vamos a tirar los cables de los tweeters ustedes me dirán pero y los drivers los drivers vienen después porque no aquí en la caja no cabía mejor quise hacer cuatro tweets y después vamos a hacer como aquí se le dice una regla puede ser una de dos drivers aquí arriba pues ponérselo aquí arriba una cajita de dos drivers más o menos si cuando viene a haber una cajita de dos drivers de dos pulgadas pues ponérselo aquí y aquí abajo los cuatro tweets pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tirar el cable de los drivers de los perdón de los tweeters vamos a tirar la vamos a conectarle aquí y la vamos a tirar y lo vamos a soldar eso es lo que vamos a hacer ahora bueno amigos y ya estamos aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la conexión de los medios y los altos lo vamos a hacer a tres vías aunque ustedes saben que el sistema mío yo lo trabajo a dos pero hay que configurar siempre a tres vías porque después si uno quiere cambiar tiene que venir a desbaratar todo de nuevo otra vez siempre se configura a tres vías y entonces si queremos conectar dos vías lo que hacemos es que juntamos las cuatro puntas cojamos las dos negativas y las dos positivas y las juntamos en el cable mayor que va hacia el amplificador y ahí nos va a salir a dos vías entonces estos dos que están aquí y estos son los de la bocina las dos bocina y estos van a ser los de los tweeters este que está aquí lo que vamos a hacer es que lo vamos a coger para jumper para jumperar a otra caja de esta de este este que está aquí arriba lo vamos a hacer para jumperar a otra caja así configuramos el sistema DOM y ahí podemos conectar otra caja más entonces eso es lo que vamos a hacer entonces vamos a jumpiar lo de aquí mismo lo vamos a agarrar de aquí lo vamos a soldar durante de eso a ver si por aquí pasa miren lo malo del tape y después de un tiempo miren como se pone eso lo vamos a quitar lo vamos a ponerle de la cintica que uno le pasa a la escendedora no me acuerdo muy bien de nombre ahora como que se llama yo tengo aquí de esta que está aquí de esta miren uno le pasa a la escendedora y se ajusta al alambre vamos a poner esto a dejarme ver cuál te hagan nada con Puesto amarillo. Amarilla sida. Ahí sí. Bueno, ahí están nítidos ya. Aquí tenemos los altos, con esto, vamos a utilizar entonces este cable para pasar el cable para acá arriba, aquí tiene ya un huequito, y el otro cable donde está, y este cable, este es positivo, como ustedes pueden ver, tiene una resistencia, una resistencia de 10 W a 10 ohm, con un filtro de 250 voltios, este es el que vamos a poner en los altos, lo vamos a poner aquí, lo vamos a soldar. Ya, ya. Dónde vamos a conectar, lo vamos a poner aquí, ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. ¡Gracias! Gracias. Ahí está nítido. Tenemos ya el positivo conectado, ahora vamos conectar el negativo. Tres. Uh. Ahí está redilla. Ahí tenemos ya los dos cables conectados que vamos para acá arriba. Vamos con una cosita para agarrarlo aquí. Ahí. Bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Ya ustedes saben, en el segundo video, vamos a conectar los tweets. Y vamos a ver si conectamos también las bocinas. Ya ustedes saben, si el video les gustó, dale una manita arriba. Compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen notificaciones. Para cuando suba la continuación de este video. Pues ya ustedes saben, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!